Eran las 11.52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años al mando del general Augusto Pinochet Ugarte y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos. Pero en medio de la Guerra Fría el golpe de Estado en Chile no era un fenómeno aislado y en ese momento gobiernos autoritarios en Bolivia, Brasil, Uruguay pocos años después las Fuerzas Armadas tomarían el poder en Argentina. Miren lo que quieran de mí, tanto no se escaparán porque cuando agarren mi plaza la salga de su final. Son viejos contra mí, eso nunca cambiará. Me tiraron tinta mierda y no saben qué tirar, wow. Me alimento de raperos tan mediocre que me tire mierda y contra mis seres inferiores. Finalmente solo son ratas comiendo del rap sabiendo que no son ningún aporte. Entonces, serme sinceros, sean reales con rabia y afecto. No esperen visita ni menos dinero, mantengan su alma sin miedo al defecto. No soy un rapero perfecto, me mantengo mis ideales completos. Porque lo más diminuto me hace ser yo, y eso está mal que perfecto. Siempre supe quién soy a pesar de los golpes, no perdí mis ideales. Mientras hoy todos pierden su visión por fama y dinero, evitan lo importante. Mientras juegan con sus cadenitas y gente afuera muriendo de hambre. Y en vez de poniendo lo que está pasando, hablan de culos, tú estás y grande, en serio. Espero que entiendan que no estoy inventando ninguna mierda. No critico al género urbano, sino a sus letras vacías que nos fomentan. Le escribiré un tema a casa y miedo a que mañana lo vuelva a contar, al querer quede plantado en su cabeza que su manera aquí no nos representa. ¡No entiendo! Te juro, no entiendo cómo se puede ser tan insistente. Somos una potencia latina si la salud es casi inexistente. ¡No me jodan más! Si saben que este es un modelo para deficientes, que esperan su turno para ser gobernante y dejar la cagada al año siguiente. Derecho o izquierda da igual, políticos corruptos en la etapa pequeña. No cambiaran este sistema a menos que salgamos a la calle a hacer más protestas. Ojalá todo esto cambiase y la gente viviera en paz. Pero es imposible que pase si no nos unimos para esto cambiar. Sé que se ve imposible, pero todo puede cambiar. Si nos unimos para gritar justicia y hacer que sea real. Muchos murieron por sus manos, por decir la pura verdad. Y por eso vivimos que no están, hay que imponer y exigir equidad. Sé que no será nada fácil, habrá que dejar todo atrás. Será una pelea difícil, pero lo valdrá, lo puedo asegurar. Para nosotros nunca ha sido fácil, es hora que vivamos en paz. Y morir tranquilos sin que en nuestras manos tengamos que mancharnos más. Vida miserable para el empleador y mucha riqueza para los dueños. Sueldo miserable para nuestro pueblo y lujo para el opresor. Injusticia clara en todos los lados porque para ellos es lo mejor. Son asquerosas personas que le quitan el sueño al diseñador. No vive nuestra perspectiva y gracias a eso muchos pasen hambre. Y no pero mires algo habitual porque el sueldo siempre es inalcanzable. Son ricos de cuna y velan por su propia mano. No nos ven al pobre y su vida indigna prefieren evitarlo, voltearse y seguir adelante. Espejito muestra sus defectos para que se pueda tesor. Y les hagas a ver que la gente siempre estará en contra de su rebelión. No tenemos pelos en la lengua, en algún momento ensayará. Así que prepárense porque todo en la vida se les devolverá. Cuatro disparando en su piel, desaparecidos en cada zona. Gente pidiendo justicia y pierden la visión por una sola bomba. No hemos pedido demasiado, solo tener dignidad. Y al ser nuestra voz parece que no alcanza porque no han querido escuchar. O hasta desfazantes y estafadores que nos quieren ver caer a sus pies. Si no lo lograrán me tendrán que matar pero mi mensaje seguirá de pie. Soy alguien que busca la paz y por eso no descansaré. Y ahora que mi gente abra los ojos y un mundo distinto pueda renacer.